¡Buenos días, R.D., qué mejor manera de culminar así en grande que con la presentación de uno de los humoristas que ha tenido la responsabilidad en nuestro país de llevarnos al plano internacional, al país, pero también ha sido puente para muchos de sus compañeros que de igual forma han sabido poner en alto la bandera dominicana. Así es que el pionero ha sido él. Vamos a recibir a Euclides Jiménez, pero ustedes no saben quién es, Pachuco Show. ¿Cómo estás, Pachuco? Encantadísimo, mi amor, de estar aquí contigo. Ya, gracias a Dios, se me dio. Lo habíamos tratado en múltiples ocasiones. Se me dio a mí. No, a mí. Tú sabes que estar contigo, uno se junta de una vaina chula que tú tienes, ese swing que tú nunca lo pierdes. Y de verdad, yo encantadísimo, saludando a la gente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, qué bueno. Y más que el programa se llama así, buenos días, R.D. La verdad es que yo te comentaba y te preguntaba, ¿a cuál generación del humor tú perteneces? Como que ahí me perdí un poquito, ¿verdad? Porque le vamos dando seguimiento, le estamos dando seguimiento al humor. Sí, tú sabes que hasta yo me pierdo en cuanto a esa respuesta, porque yo me formé en los Estados Unidos artísticamente. Yo soy dominicano, nací aquí, me creé aquí, pero me fui joven en los Estados Unidos, sigo siendo joven. Y entonces, cuando vine al país y me integré con los muchachos a hacer humor y eso, pues ya ellos tenían su carrera avanzada. Yo también, o sea, que no te puedo decir exactamente a qué generación pertenece del país, pero yo te diría que por lo menos empecé en los tiempos de Raymond Pozo, esos muchachos por ahí, más o menos por ahí. Y de verdad, Pachuco, que yo me pongo a calcular lo difícil que habrá de ser de insertarte dentro del humor. Yo recuerdo que cuando yo era muy jovencita, fui a Miami y yo lo que era actriz, actriz de Bellas Artes, entonces me dijeron, la mejor manera de entrar es modelando, o sea, para poder actuar allí, en aquel mercado. Pero yo me imagino que a ti no te ofrecieron modelar, Pachuco, ¿no? ¿Cómo fue que tú lo lograste? Mira, yo siempre pienso, yo no veo nada difícil, yo siempre pienso que el que quiere lograr algo, lo que tiene que proyectarse, crearse metas, prepararse, porque mucha gente solamente sueñan, pero no se acuestan, o sea, no duermen para soñar. Si te quiere sacar la lotos, tienes que jugarla. Entonces, todos los jóvenes que quieren prepararse, quieren lograr alguna meta, tienen que incursionar en eso. Por ejemplo, yo fui a Estados Unidos, pero como me gustaba la actuación, que yo había hecho un curso aquí en la Escuela Internacional de Artesánico. Eso, ¿no te sorprendió? Claro, no, 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 yo fui con esas metas, incluso yo recuerdo que yo fui a Miami, yo empecé haciendo comedia en Nueva York, y después que vi que estaba creciendo, dije, no, esto no es suficiente, voy a prepararme, paré los shows, me fui a Miami, entré a Prometeo, en Miami Day Community College, ahí hice voz y dicción, lenguaje corporal, actuación para telenovela, teatro por lo mismo. Oh, pero bien. Hice muchísimos ciclos de actuación y eso me permitió conocer mucha gente del medio y que mucha gente conociera de mi trabajo. Fue así como yo ya, fruto de toda esa coyuntura que yo, toda esa plataforma que yo pude mover allá en Miami, me acerqué a Univision. No me acerqué yo tocando puertas, sino que, gracias a Dios, un productor que vio mi trabajo me llamó, me llevó a un programa de Cristina, de ahí me vieron de Sábado Gigante, Don Francisco me hizo una entrevista, hicimos, y duré 11 años. Un match, qué chulo, el match perfecto. Claro. Y fue fácil entonces para ti llegarle a Don Francisco, porque él es como que el típico hombre muy temperamental, ¿verdad? Que si le caes bien, te abrió las puertas y si no es difícil de tocar. Él es hiper, ultra, mega fácil, porque yo diría que un tipo con la magnitud de Don Francisco y una humildad que tiene en su comportamiento, aquí en el país hay personas que lo aplauden dos veces y ya no caben en los pasillos de los canales. Sin embargo, Don Francisco, si tú tienes el talento, porque es un programa que se basa en talento, ahí no están diciendo dame algo para meterte, nada por el estilo. ¿Qué? Pero mira, espérate, te fuiste lejos, ¿cómo así? No, porque tú sabes que en nuestro país existe de todo, aquí o... ¿Tú crees que aquí de verdad hay extorsión en los medios, que dame esto a cambio de aquello? No, quizás no dinero, pero por ejemplo, tú que eres mujer, va a un programa con todo tu talento y te miran tu swing a ver qué es lo que es, porque piensan en la posibilidad de que tú puedas dar otra cosa más que tu talento. Ay, Dios santo, Padre, lo dijo, gracias. Sí, eso es así. Sí, entonces, o se mezcla, voy a hacer un programa, pero voy a traer a un amigo mío que dijo tres malas palabras en las redes y se hizo viral, lo voy a traer para que me dé rating. Y van obviando los muchachos que se están preparando en las escuelas, que tienen mucho material profesional, y eso va mermando en la calidad del producto final. Siempre hay una lucha de intereses fuerte, es como el tigeraje versus la preparación, porque se ha entendido que eso es lo que vende, el tigeraje, la pluralidad. No, pero hay tigres con talento. Es así. O sea, yo no... Aunque no tengan preparación, sí tienen talento. Exacto, sí, eso no se puede obviar, pero hay personas que a Croarte debería abrir un renglón que se llame el premio del valor. Ah, qué chulo. Que simplemente lo que tienen es valor de subir a una tarima o llegar a un stage, un escenario, y presentarse, y dicen tres, cuatro cosas mal dichas y la gente lo aplaude y ya son famosos. Dentro de la categoría de humorista, comediante, ¿cómo tú te consideras? Porque ahora los stand-up están muy de moda, los repentistas, en fin, hay muchas categorías. Yo soy bien diverso en el humor, yo te podría decir con humildad, y respeto mucho a lo grande stand-up comedy del país, porque se atrevieron a cargar con un ritmo, un renglón de la comedia que aquí en el país no tenía fuerza. Así es. Pero yo fui el primer dominicano que estudió stand-up comedy fuera del país. Wow. Lo que pasa es que yo los decía afuera, no tanto aquí, porque no era como una cultura del dominicano, aunque mi show sí es un show totalmente de stand-up. Mira esto, mira esto, mira esto. Mi show es un show totalmente de stand-up. Eso es cuando estábamos en Sábado Gigante. Humildemente, sí, señor. Que, precisamente, mi show de stand-up mañana lo voy a presentar en Villa Altagracia, en las patronales de la iglesia. Es un show para la iglesia, para las patronales del pueblo, pero en la iglesia, sin ningún tipo de morbosidades ni nada por el estilo. Así que la gente va a pasar un momento agradable con nosotros. Pero de verdad, yo sé que aquí en el país hay muchísimos buenos talentos, muchos comediantes. A veces, erróneamente, entienden que no necesitan prepararse, porque la gente se les ríe, la gente los apoya. Pero yo digo que tú puedes cocinar bueno, pero quizás no eres una cocinera con conciencia. Tú vas probando poco a poco hasta que te quede bien. El que estudia, le gusta la cocina, que haga un gusito de cocina para que sepa qué cantidad de sal hay que echarle a ese arroz. Es correcto. Y fíjate, es un punto muy importante, tan importante, que yo me pregunto, ¿y por qué es que aquí no hay una escuela de humor? Porque este es un país que da humoristas como los peloteros. Porque hay, como te dije, hay una conceptualización de la gente de que ser humorista es simplemente hacer reír y ya. O sea, no saben que eso tiene características, estructuras que hay que respetar. Por ejemplo, yo doy clases de stand-up comedy, yo doy talleres, y me ha sido más fácil darlo en otros países que aquí. ¿Qué? Sí, porque aquí muchas personas... Guau, tal vez no hay dinero para pagarlo. No, hay dinero. Lo que pasa es que las personas que ya están incursionando en el humor sienten como... Que ya llegaron. Pachuco me va a la clase a mí, cuando la gente se ríe conmigo. Y yo digo, guau, guau, que un día pasado di un taller... Aquí no hay respeto a los rangos. Hay que respetar los rangos, señores. Di un taller en Igüey. Y no es que respetar, es lo que hay que ser humilde con tu posicionamiento. Pero es respeto, porque no puede ser que una persona que está iniciando su carrera se va a equiparar contigo, que ya llevas dos décadas. Sí, pero que quizás tenga más talento que yo. Eso no tiene que ver. Pero la preparación... La experiencia no se improvisa. Yo te aseguro a ti que el que le daba práctica de bateo a Alex Rodríguez, no era quizás ni grande liga. Es que eso suele suceder. El tipo puso a Alex Rodríguez donde va, donde estuvo. O sea, entonces, por eso siempre le aconsejo a los jóvenes que esa parte, que es referente a seguir, no es la morbosidad y la cosa mal hecha, aunque se peguen. O sea, yo respeto a todo el que se pegue como se pegue, pero el referente debe ser lo bueno, porque si no, en poco tiempo el país, el mundo va a desaparecer. Los comediantes clásicos, tradicionales, versus la nueva generación que está surgiendo al amparo de las redes sociales. ¿Qué tú opinas de eso? Porque decía nuestro querido amigo Félix Peña, que no es lo mismo pegar un personaje, que estar como pegado así a nivel de chercha, de relajo. Es que yo te diría que muchos que están en las redes sociales son buenos comediantes, pero otros no son comediantes. La gente se les ríe de algo. Acuérdate que los extremos también te hacen reír. O sea, si tú ahora mismo te paras ahí, resbala con un agua y te cae, el cerebro automáticamente te mira, si te ves esto de dolor o te ves sangre, no se ríe nadie. Pero si la gente ve que tú te paras, como que te asustaste, la gente se ríe y tú no estás haciendo comedia. O sea, hay personas que lo hacen inconscientemente. Los humoristas de antes o no de antes, porque yo digo que el artista no se pone viejo, son las ideas, los conceptos. Si el tipo, por ejemplo, tú vas a ver un show de cooking y tú ves a cooking haciendo las cosas que yo hago y que hace cualquiera, es normal, porque se van evolucionando. Ahora, si usted se quedó atrás, ya esos son problemas suyos. Ahora, el respeto al público que se debe tener, los muchachos que están a veces en las redes sociales, algunos, porque hay muchos muy buenos, no le importa eso. Porque yo no, al final tú le dices, tú lo paras a ellos y le dices, mira, agarra ese micrófono y a reír a la gente y no pueden hacerlo, porque no tienen las técnicas. Ellos saben las técnicas de cómo ellos crearon un conflicto que no es risa que da, es como sorpresa. Es como si tú te desnuda aquí ahora mismo, se hace viral. Pero, ¿qué tiene eso de arte? Que tú tengas el valor de quitarte la ropa de una manera, o sea, yo creo que más artística te ves así, como está elegantona, bien bonita. Pero ese eres tú que tienes criterio, escuela, que has logrado cultivar tu arte. No, pero hay que decirlo, hay que decirlo, porque precisamente cuando la gente dice, no, porque el mundo cambió, que no, no, espérate. Ahora, yo los veo a ustedes como bien sólidos, como comediantes, como humoristas. Sí. Los siento que están unidos, ¿es una percepción mía o es la realidad? Yo te diría que sí, pero como en todas las carreras, siempre hay personas que son un poquito irreverentes, con, tú sabes, no se quieren alinear. Hay personas que son clasistas en el grupo, hay personas que son... No hay una asociación de humor aquí. Estamos trabajando en ese tenor ahora mismo, estamos conformando lo que es la asociación. Sé que inicialmente va a ser un poco difícil. ¿Y por qué? Sí, porque, como te hablé del clasismo dentro de nosotros, hay algunos que no se juntan con esto, que con esto sí yo no me junto, cuantas cosas. Y yo digo que no, hay que tener apertura en todo. Pero eso pasa aquí en todo. Las personas se van, que se vayan, el que no va sirviendo se va excluyendo solo. Y entonces, pero hay que escuchar, hay que ver, a ver, porque si no, ¿cómo crecemos? Así es, yo creo que ustedes tienen un gran reto, y sobre todo tú que has sido pionero, hay que decirlo, que has sido pionero en muchos aspectos. Los otros días estaba diciendo Fausto Mata, Boca de Piano, que tú fuiste y lo llevaste a él, a Raymond Pozo, a Sábado Gigante. No, a Raymond no lo llevé yo, yo fui el primero que lo recomendó. Ok. A Boca de Piano sí, a Jochi Jochi sí, a otros cuantos más. Pero cuando yo, yo no me jacto de eso, porque cuando yo lo hago es precisamente, eso me ayuda a mí que yo le haya presentado a unos tipos que han resuelto, Jochi Jochi duró cuatro años y pico, muy bien, muy querido por don Francisco, porque él hizo su trabajo. No, tú entiendes, o sea, yo no lo llevé para que ellos digan, no, que me llevó Pachuco, o sea, eso a mí no me jacta de nada, porque al final yo lo que quiero, siempre aposté a los talentos dominicanos, cada vez que había una reunión y decía, necesitamos un comediante, y yo decía, yo tengo uno. Ok. Y yo siempre llamaba, cosas que aquí en el país a veces no suceden, a veces tú puedes tener el talento, y saben que tú lo tienes, saben que, por ejemplo, yo trabajé muchos años en la radio, trabajé en el vacilón de la mañana de Miami, más sin embargo aquí en los programas que hacen, que cuando vinieron a ese programa, que yo tenía mil experiencias en eso, a mí es difícil que me llamen, por muchas razones, porque quizás no soy de su núcleo, soy de su... El anillito de todas partes. Que yo he optado, que yo he optado. Tú no estás haciendo cine, Pachuco, tampoco. Yo he hecho ya como siete u ocho películas, y tenemos otros proyectos ahí muy interesantes que vienen ahora, pero yo he optado por ser mi propio Gómez Díaz, como yo digo. Tu isla de poder. Y yo tengo mi emisora en línea radio, yo tengo mi canalito de televisión en línea TV, yo tengo mi plataforma digital que son Pachuco Show todas, ahí trabajo, tengo mi oficinita en mi casa, mi estudiito en mi casa, y trabajo desde ahí. De ahí me proyecto hacia el mundo, tengo gracias a Dios muchos seguidores, manejo alrededor en todas mis redes de dos millones de seguidores. ¡Wow! O sea, que eso me es suficiente, y no es que no tenga el deseo de estar en algún proyecto, pero tiene que ser que nos convenga, tanto a los que me contraten como a mí, porque no hago el asunto por... Hago todo con amor y arte, no por amor al arte. Amén. Bueno, la verdad es que viendo todo esto que nos estás diciendo, y la verdad es que necesitamos unir la clase artística, eso es una realidad. Pero, ¿qué tal funcionando lo que es, por ejemplo, la amucama? O sea, ¿cómo se manejan ustedes de cara a estas asociaciones que se supone que protegen a los artistas? Y más ahora, que también se está hablando de la ley de mecenas. Sí, mira, lo que sucede con eso, como te dije, no es tan fácil en el caso de nosotros, porque existe mucha mezquindad en nuestro entorno de los humoristas. Pero estamos trabajando fuertemente en eso, porque yo soy uno de los propulsores a que nosotros estemos más unidos, porque sin unidos no vamos a llegar a ningún lado. El humor aquí en el país, la gente entiende, cuando tú haces un buen show, la gente te dice, por ejemplo, yo canto también en mi show, que ahora estoy haciendo una producción de salsa. ¿Qué? Pero sin, no es que voy a dejar el humor. Grabé con Sergio Vargas, grabé con Marlon, el cubano. Frío, frío, el que grabó eso. No, pero tú no estás fácil. Pero no es que voy a dejar el humor. Yo tengo en mente, bueno, que precisamente mañana voy a estar en Villalta Gracia con mis músicos, de hacer Pachuco Banda Show, o sea, donde la gente pueda reírse y pueda bailar. Un concepto, hay un híbrido bien chulo. Pero no, cuando yo hago ese tipo de cosas, pues la gente, quiero que quede claro que yo trato de prepararme para hacer eso, o sea, no es un asunto a lo loco. Andas a lo loco, sí. Por ejemplo, ¿cómo yo no puedo respetar y valorar la carrera de Carlos Sánchez? De esos muchachos que contra la corriente han logrado posicionarse dentro del humor. Aquí no es fácil. Al humorista lo ven, es como cuando tú haces algo bueno, dicen, pero tú puedes ser artista, te dicen. O sea, no te ven como artista. Todavía tú no llegas a esa categoría. Exacto, te ven como que tú no eres artista, y entonces eso siempre pasa. Pero tú sabes que siempre que voy a los programas, veo que ya nos están diciendo adiós. Sí. No nos dio tiempo ni pasó un chistecito. No, sí, tú no, pero tú no te puedes ir aquí. Ay, Dios mío. Tú te vas a poner en aprietos, tú tienes que despedir con un chistecito para que la gente se vaya con ese sabor. No, no, eso no es un aprieto, al contrario, es un halago, a mí me encantan mis chistes. Ay, qué chulo. Los chistes, ¿tú los preparas de tu mente? Yo no cuento chistes casimente en los shows, lo que más hago monólogo, pero cuando voy a televisión para hacer un todo de tiempo, siempre llevo un chistecito. ¿Tú te los inventas, los buscas en internet? No, mira, los adapto. Ok. Algunos que otros no se los inventan, pero la mayoría uno los adapta, ya los chistes casi están todos hechos. Bueno, pues vámonos entonces a despedir con esto, porque ya el tiempo apremia. Me ha dado mucho gusto conversar contigo, Pachuco. Amén, mi amor, tú sabes que yo te aprecio mucho, te respeto mucho. Eres una gran mujer, eres una digna representante de ese género, de verdad que sí. Amén, gracias mil. Bueno, pues el chistecito final para coronar esta entrega de hoy de Buenos Días Rd. Gracias mil por preferirnos, Pachuco. Te voy a hacer un chiste, un chistecito que me gusta contar mucho, de dos viejitos. Estos dos viejitos van al médico y dice el viejito, saludo doctor, nosotros vinimos porque queremos que usted no vea teniendo intimidad. ¿Qué? Papá, mire, usted viene al sitio equivocado, esta es una clínica. Sí, sí, doctor, yo sé que esto es una clínica, pero queremos que usted no vea teniendo relaciones. Papá, le voy a cobrar consulta. ¿Cuánto usted cobra, doctor? Bueno, le voy a cobrar 200 pesos por su edad. Sí, sí, yo lo pago, el viejo lo paga. Entran a una habitación, cuando salen, dice el doctor, caballero, lo felicito, usted está hecho un toro. Lo hizo muy bien, dice el viejito. Ja, ja, gracias doctor. ¿Usted me puede poner otra cita para en la tarde? Dice el doctor, no entiendo, explíqueme papá. Dice, bueno, le voy a explicar. Sucede que ella es casada y no lo podemos hacer en su casa. Yo soy casado y no lo podemos hacer en la mía. Los hoteles están a 500 pesos. Usted me está cobrando 200 y eso me lo cubre Senasa. Gracias Pachuco. Buenos días, RD.